Muy buenas y bienvenidos. En este tutorial vamos a estudiar las distintas técnicas que hay para crear layouts. Para ello utilizaremos el framework Qt, la tecnología Qt Quick y el lenguaje QML. Las técnicas que veamos aquí se podrán aplicar a otros frameworks, como puede ser el diseño de aplicaciones con Android, iOS, Flutter, Samarin, etc. Las técnicas son bastante parecidas y la mayoría de los ecosistemas proporcionan técnicas similares. Bien, aquí tenemos la manera de trabajar con layouts. La manera más sencilla y más inmediata es el posicionamiento manual a través de coordenadas, donde cada elemento se coloca con referencia al origen de coordenadas, que suele ser la esquina superior izquierda de la ventana. Es un posicionamiento muy sencillo de utilizar, pero es poco flexible en cuanto a que no permite luego una redistribución de los elementos o no responde a cambios en tamaños de pantalla y demás. Una segunda opción que tenemos, un poco más versátil, es utilizar las anchors o las anclas, que son referencias de cada elemento con respecto a su contenedor o con respecto a otros elementos adyacentes. Otra posibilidad es utilizar posicionadores, que son como bloques de cajas, que se utilizan para disponer elementos en filas o en columnas o en rejillas. Y una última opción es utilizar las técnicas de layout, que son como una especie de posicionadores avanzados, donde además de disponer los elementos, controlamos de manera automática los espacios o los tamaños. Bien, vamos a pasar a ver con un poquito de detalle cada uno de ellos. El posicionamiento a través de anchors o de anclas se utiliza haciendo referencia a cada uno de los bordes o de las referencias del elemento. Podemos hacer referencia a sus bordes, superior, inferior, izquierdo, derecho, o al, digamos, al centro vertical o al centro horizontal. La manera de trabajar es muy sencilla, es utilizar la propiedad anchors de cada elemento y es haciendo referencia al borde o al centro que queramos utilizar. En este caso, el rectángulo rojo, su ancla izquierda, está posicionada con respecto al lado derecho del rectángulo azul, con lo cual aparecerá ahí. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos algo parecido. El ancla izquierda está referenciada con el lado derecho del rectángulo y el ancla superior, anchors top, con el lado inferior del rectángulo azul, con lo cual quedaría ahí abajo. Bueno, de esta manera, pues podemos disponer elementos en referencia a otros y cuando cambie la posición de uno de ellos, que cambie la posición con respecto a otros. Una vez definidas las referencias, podemos crear unas márgenes o distancias. En este caso, por ejemplo, podemos referenciar el ancla izquierda del rectángulo rojo con respecto al lado derecho del azul y dar un margen adicional de 5 unidades, que es lo que tendríamos aquí. Los posicionadores, tenemos estos disponibles, pues la manera que se utilizan son de tipo columna, de tipo fila y, bueno, pues un posicionador de columna, por ejemplo, distribuir los elementos en forma de columna, ¿no? Uno debajo del otro, ¿no? Entonces, simplemente, pues se crea un posicionador, perdón, un posicionador de columna y con una serie de opciones y dentro se crean una serie de elementos, ¿no? En este caso, pues tres rectángulos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos la parte de arriba, ¿no? De cómo quedaría, ¿no? Books, Music y Movies, ¿no? Entonces, bueno, no hay que hacer ninguna referencia. Digamos que cada rectángulo, pues ya aparece donde le toca. Primero aparecerá el rectángulo de libros, luego el de música y luego el de películas, ¿no? Aquí podemos trabajar con las anchuras y alturas de cada elemento y, bueno, pues en función de donde caigan, pues se irán colocando, ¿no? Lo mismo con los de tipo fila o con tipo rejilla, donde podemos definir una serie de columnas que vamos a tener o de filas y entonces irán cayendo los elementos en función de donde toque. Tenemos algún adicional de tipo flujo, como este, que sería su funcionamiento, ¿no? Y por último tendríamos el Layouts, la opción de hacerlo mediante Layouts. Para hacer esto hay que importar un paquete adicional, el Qt Quick Layouts. Y, bueno, aquí digamos que tendríamos una manera de trabajar parecida a los posicionadores pero con una serie de diferencias, como que las anchuras y todo eso no debemos trabajar con anchuras de los elementos, sino que podemos dar una serie de restricciones, ¿no? Entonces, aquí están las claves que se deben utilizar. Entonces, bueno, podemos utilizar el rellenar para ocupar espacio o podemos especificar anchuras o alturas mínimas o preferidas y en función de eso, pues el, digamos, el Layout se encarga de calcular o de redimensionar los elementos para que cumplan esas restricciones. Aquí tenemos las restricciones de tamaño, por ejemplo, podemos decir que los elementos crezcan, que tengan una anchura mínima o una anchura preferida y una anchura máxima, por ejemplo, ¿no? Entonces, en función de eso, pues si hay espacio, se cumplirán las restricciones y si hay menos espacio, pues se cumplirán otras menos, ¿no? Aquí ahora habla de cosas a tener en cuenta, sobre todo de no utilizar width o height, es decir, no utilizar las propiedades de anchura y altura de los propios elementos, sino utilizar en su lugar las anchuras o alturas preferidas, ¿no? Bien, eso sería un poquito la teoría, ¿no? Entonces vamos a pasar un poco a verlo en la práctica. Vamos a crear un proyecto dentro de Qt Designer, Qt Creator, perdón. Creamos un fichero nuevo de tipo Qt Quick. Seleccionamos, le vamos a llamar TestLayout, por ejemplo. Y esto lo dejamos por defecto. En mínima versión vamos a dejar 5.15 para que sea compatible con versiones anteriores. Y, bueno, no vamos a utilizar lenguaje ni control de versiones. En mi caso yo tengo dos librerías instaladas, pero vosotros podéis dejar la que tengáis por defecto. Bueno, habríamos terminado. Bien, y aquí tendríamos nuestra aplicación, la aplicación vacía. Que si probamos... Ay, perdón, tengo mal configurado una cosita. Y es que aquí esto tiene que ser de stop. Vale. Si lo habéis instalado desde la fuente oficial, en principio no vais a tener problemas. Bien, ahora ya sí. Ahí lo tenemos, la ventanita vacía. Y, bueno, vamos a crear un nuevo fichero de interfaz de usuario para trabajar sobre el diseñador. Entonces creamos un nuevo archivo de tipo Qt UI, Qt Quick UI. Y podemos hacer, por ejemplo, pantalla 1. Y sobre esa pues vamos a trabajar. Vemos que se ha añadido aquí a los recursos. Y si hemos activado el diseñador, recordemos que el diseñador se activa aquí en About Plugins. Buscáis aquí Designer. Tiene que estar activado el Qt Quick, QML Designer. En esta opción. Bien, aquí tendríamos nuestro interfaz. Vamos a añadir unos rectángulos. Un par de rectángulos, en plan sencillos. Rectángulos. Aquí los tenemos. Empezamos a cambiar el color. Aquí en este de la derecha, en el menú de la derecha. Ponemos otro de color azul, por ejemplo. Bien. Y ya los tenemos ahí. Bueno, pues si veis el código, pues se han puesto en posicionamiento manual a través de coordenadas. Cuidado porque aquí los he colocado uno dentro del otro. Me he equivocado. Vamos a ponerlos al mismo nivel. Efectivamente ahora están al mismo nivel. Y bueno, ahí los tenemos. Entonces, bueno, podemos verlo aquí con una previsualización. Vemos un poco la pantalla que estamos diseñando. Y podemos ver la aplicación. Para ver la aplicación, tenemos que cargar el componente en el componente principal. Entonces aquí directamente podemos llamar al componente que se llama pantalla 1. Y si lo hemos hecho bien, le damos aquí al play. Pues ahí los tenemos. Entonces vemos que es un posicionamiento manual. Entonces aunque redimensionemos la ventana, pues los rectángulos quedan donde estaban. Bien. Si volvemos otra vez al diseño. Bueno, vamos a tocar un poquito el tema de las anclas. Entonces, por ejemplo, podemos disponer los rectángulos de otras maneras. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues una opción es poner a través de anclas. Entonces aquí tenemos las opciones de la derecha. Seleccionamos uno de ellos, por ejemplo. Vemos que aquí tenemos el rectángulo azul. Y si seleccionamos layout, vemos aquí que aparecen las anclas. Entonces la ancla izquierda. Podemos hacer referencia a fijarla. Y en este momento le hemos fijado, vemos la línea de puntos con respecto al padre. Pero la podemos fijar aquí con respecto al otro rectángulo. Recordemos que los rectángulos podemos cambiar el ID. R1, por ejemplo. Y R2. Para no confundirlos. Entonces el ancla izquierda de R2 está fijada con respecto a R1. Vemos que están separadas porque hay un margen aquí. Si este margen lo dejamos a cero, vemos que se pega. Entonces en este momento, en cuanto movamos este rectángulo R1, R2 automáticamente se queda pegado a la derecha. Vemos que el ancla superior e inferior no se han fijado, con lo cual no se mueve en el eje vertical. Si movemos este, vemos que lo podemos mover donde queramos, pero vemos que la diferencia sigue conectado. Si lo vemos ahí. Lo que pasa es que hemos fijado un margen izquierdo. Ese margen de 45. Bueno, las propiedades las tenemos aquí. Entonces R2 hemos fijado su ancla izquierda con respecto al lado derecho del rectángulo R1. Y hemos dado un margen izquierdo de 45. De igual manera, bueno, pues podemos fijar este ancla, por ejemplo, de este cuadrado con respecto al ancla superior, por ejemplo, con respecto al padre. Y darle una distancia. Entonces en cuanto movamos este rectángulo, pues, o cambiamos alguna referencia, pues todo irá cambiando. Bueno, esto es útil, pues, por ejemplo, que se yo, para hacer algún botón de tipo flotante. Tenemos algún botón aquí de... Si aparece en esto en rojo, quiere decir que no se ha cargado la librería. Si ponemos aquí, si arrastramos, se pone en orden gris. Y es que se ha cargado aquí arriba los controles. Entonces esos controles ahora lo podemos poner ahí. Entonces si queremos que ese botón quede abajo a la derecha, pues podemos darle una serie de anclas. El ancla derecha y el ancla inferior. Entonces ahora, aunque cambiemos el tamaño de la ventana, ese botón siempre va a quedar ahí. Entonces vemos que... Aquí, como decía, no funciona bien la previsualización. Pero si lo mostramos en... Porque no cambia el tamaño del componente. Si lo mostramos aquí, vemos que tampoco aparece. Porque aparece fijado con respecto al formulario este de aquí. Entonces, bueno, esto es una serie de problemas que ocurre cuando uno empieza a trabajar con este framework. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hemos metido este formulario en el formulario principal. Entonces podemos hacer... Cuando cambiamos el tamaño de la ventana, estamos cambiando el tamaño de la ventana principal. No del formulario este de aquí. Entonces, si por ejemplo queremos que esto ocupe la totalidad de la ventana principal, pues de alguna manera tenemos que hacer que ocupe... Digamos que anclarlo con referencia a la ventana principal. Una opción para hacer esto sería, por ejemplo, exportar la anchura y la altura de este componente y hacer que ocupe el ancho y el alto del componente principal. Esto se puede hacer seleccionando el ítem. Aquí en las propiedades podemos exportar alguna propiedad. O directamente, más cómodo o mejor, si aquí seleccionamos esto, seleccionamos su propiedad width. Aquí le tenemos el tamaño. Aquí donde pone size. Y entonces si lo hacemos aquí, podemos export property asale alias. Y de igual manera hacemos con esto exportar propiedad como alias. Y entonces eso lo que hace es crear estas dos propiedades, ítem height y ítem width, que exportan el tamaño de este control, de esta caja. De esta manera, si guardamos los cambios y volvemos al contenedor principal, por ejemplo, aquí cuando definamos el control, cuando hagamos referencia al control, podemos hacer referencia a sus propiedades. Entonces aquí si hacemos referencia al control que estábamos haciendo, si yo empiezo a escribir, tenemos ítem height, que es la propiedad que he exportado, y entonces puedo hacer referencia a enlazarla a la anchura, por ejemplo, del contenedor padre, que sería la anchura de la ventana, la altura, perdón. Y de igual manera con la anchura. Anchura.width. De esa manera, la anchura y la altura de este componente que estamos diseñando aquí dentro se acopla a la anchura y la altura de la ventana principal. Entonces cuando le damos al play, vemos que ahora sí aparece, abajo a la derecha, de manera fija, de manera referenciada a través de las anclas, el botón. Lo vemos ahí. Entonces como digo, en realidad el botón está relacionado a través de anclas a este componente, a este widget. Y claro, tenemos que cambiar el tamaño del widget. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues exportando la anchura y la altura del widget y referenciándolo aquí dentro, el componente principal, a la anchura y la altura de la ventana principal. Entonces hay que tener en cuenta un poco cómo se organiza la aplicación, qué componentes tenemos, cómo es la anidación, para que espere tal como funcionamos. Bueno, este sería el funcionamiento de las anclas, no tiene mucho más misterio. Entonces bueno, ahí queda. Otra opción sería posicionadores. Entonces podemos quitar las anclas. Vamos a quitar también el botón. Entonces si volvemos aquí al diseñador, de nuevo los tenemos libres. Y otra opción es utilizar un posicionador. Entonces aquí tenemos por ejemplo el posicionador de tipo columna. Y entonces si colocamos un posicionador de tipo columna, si introducimos los rectángulos dentro, los seleccionamos aquí abajo en el navegador, que es más cómodo, ahora mismo estaría el posicionador de tipo columna, contendría esos elementos. En el momento en que están ahí dentro, los rectángulos ya dejan de poderse mover. Y entonces están referenciados en todo momento por el posicionador de tipo columna. Este sí que lo podemos mover. Y este, bueno, pues convendría luego a lo mejor hacerlo, que ocupe el tamaño del contenedor padre. Por ejemplo, si queremos disponer todos los elementos, o tenemos un widget que simplemente tenga elementos verticales. Pues entonces lo que nos interesa es hacer que este posicionador de tipo columna ocupe el ancho del widget. Eso se puede hacer muy fácil también en el apartado de layout. Aquí hay un botoncito que es fill parent component. Y si le damos automáticamente, el componente se expande y utiliza el ancho del componente padre, que en este caso es el widget o el diseño. Entonces vemos que aquí tenemos la estructura, tenemos la anchura y la altura del widget que estamos diseñando, y tenemos una columna, y esa columna tiene dos componentes. Entonces, y la columna ocupa el ancho y el alto del padre. Entonces, bueno, aquí tenemos los rectángulos, estos de aquí. Vemos que aquí tenemos definido anchuras y alturas. Es decir, si no los definimos, los rectángulos no ocupan espacio y no se verían. Y bueno, si añadimos aquí otro rectángulo a través de código, pues veríamos que aparece. Le ponemos R3. Veremos que aparece uno debajo del otro. Le cambiamos el color. Perdón. Aquí seleccionamos rectángulo. Y le cambiamos otro colorcito. Ahí, por ejemplo. Pues ahí los tendríamos. Bueno, lo mismo de antes, se pueden definir márgenes, se puede cambiar el... Si a veces ponemos column, ponemos row. En posicionadores de tipo fila. Pues aparecen en horizontal. Y si ponemos un grid, pues aparecerían en tipo rejilla. Y una tercera opción que tendríamos sería utilizar los layouts. Entonces, si buscáis aquí column, vemos aquí que aparece column layout. Lo vemos ahí. Entonces, si añadimos un column layout, por ejemplo, aquí. Aparecerá ahora en gris y ahora podemos utilizar. Para poder utilizar los layouts hay que importarlos. Hay que importar el QtQuickLayout. Y bueno, pues ahí tendríamos el layout, ¿no? Que está ahí. Es un posicionador también un poco más avanzado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser mover los rectángulos a este nuevo posicionador. Ahí lo tenemos. Eliminamos este de columna. Y los dejaríamos aquí. Este column layout, de igual manera, lo que nos interesa a lo mejor es que ocupe el ancho total del contenedor padre. Con lo cual le vamos a decir que se expanda automáticamente. Y luego, digamos que ese layout gestiona los tamaños de los componentes viejos. Aquí, tal como viene la documentación, no recomienda establecer anchuras y alturas. Sino que recomienda trabajar, si seleccionamos ahora cada uno de los cuadrados, veremos que se nos activa aquí donde pone el layout. Tenemos una serie de opciones nuevas, que son anchuras preferidas, mínimas o máximas. Entonces, por ejemplo, podemos definir una anchura preferida de 100, por ejemplo. O una anchura mínima de 50. Y una anchura... Bueno, quizá podríamos hacerlo mejor con la altura. Una altura mínima de 100. Una mínima de 50. Y una máxima de... Vamos a poner 200, por ejemplo. Vale, ahí lo tenemos. Entonces, bueno, esas serían las restricciones. De igual manera, bueno, vemos aquí las propiedades que son. Vemos que las propiedades están dentro del objeto layout. Entonces lo tenemos ahí. Entonces, de igual manera, si definimos esto para los demás. O algo parecido. Y quitamos anchuras y alturas. Que, repito, no es conveniente mezclar ambas cosas. Vamos a hacerlo solo con dos. A este le vamos a dar un mínimo de 25, por ejemplo. Y un preferido de 60. Y... Bueno, esto sería la altura, perdón. Un mínimo de 60 y un preferido de 200. Vale. Y vamos a ponerle un máximo también, por ejemplo. De... Este le vamos a poner de... 250. Perdón, de anchura quería poner. Vamos a poner un... A ver si consigo centrarme. Aquí. Vale. Una anchura máxima. Vale. También de 220, por ejemplo. Entonces, si hacemos la prueba. Quedaría así, más o menos. ¿Por qué? Porque se pone la anchura preferida. Entonces, si nosotros lo probamos... Vemos que aparece así, porque tienen espacio. Pero en el momento en que nos pongamos a hacerlo más pequeño... Como estamos con las anchuras, voy a cambiarlo mejor. Voy a poner un... Row Layout. Pues que me interesa ver el tema de las anchuras. Vale. Ahí está. Entonces vemos que... En principio, los elementos no crecen ni decrecen. No se adaptan todavía. Y podemos hacer una opción que es seleccionar cada uno de los rectángulos. Y podemos decir que complete. Fill Layout. En anchura. Y este también lo podemos decir Fill Layout. En anchura. Entonces vemos que ahora se expanden y ocupan todo el espacio disponible. Si quitamos... Vamos a quitar, por ejemplo, el Fill Layout del azul. Y vemos que no ocupa el máximo. No crece y decrece. O de igual manera, si quitamos el del rojo... Vemos que no... Bueno, esto es porque no se ha pintado bien. Ahora parece. Vemos que no ocupa el espacio. Entonces este es el espacio que sobra si queremos repartirlo o no queremos repartirlo. Entonces en el momento en que hagamos esto, el diseño se vuelve un poco responsivo. Porque en el momento en que vemos ahí que el rojo decrece. Y decrece hasta cuando? Hasta que llegamos a su anchura mínima. Vemos que ahí ya no decrece más. Porque le hemos puesto una anchura mínima de 50. Entonces por debajo de 50 no va a decrecer. De igual manera, si tiene más espacio de 50, va a crecer hasta su anchura deseada. Y si no, pues hasta su anchura máxima. Que hemos visto que era de 250. Entonces por encima de 250 tampoco crece más. El azul igual. Pues también le hemos puesto unas restricciones que le permiten crecer o decrecer en función del espacio que queda disponible. Entonces esto es un tipo de estrategia que viene muy bien para distintos tamaños de pantalla. Porque podemos hacer elementos, por ejemplo, que tengan que verse con una determinada anchura. Porque si no, digamos que no se verían bien. Pero que si tienen más espacio, pues les permitimos crecer de alguna manera y ocupar el espacio restante. Entonces es una manera, digamos, que ofrece más control con respecto a los posicionadores normales. Y es porque lo que es el layout se encarga de gestionar los espacios disponibles a través de estas propiedades que tenemos aquí. Y las propiedades estas de fill, anchuras preferidas, mínimas y máximas. Repito que los posicionadores es conveniente que ocupen el ancho de sus contenedores para no tener demasiadas variables en juego. Y si luego además tenemos, como hemos comentado antes, los componentes anidados dentro de una ventana principal, pues es conveniente de alguna manera exportar o bien las anchuras o las alturas o bien las anclas para que el componente principal, digamos, o el componente hijo se adapte al componente principal de la manera que queramos. Entonces, bueno, en este caso nuestro que simplemente queremos un widget y una ventana principal, pues lo haríamos así. Si este componente estuviera dentro de un trozo de la ventana, pues podríamos también hacerlo para que se adaptara a ese tamaño, a ese trozo. Y bueno, esto sería un poco las estrategias que tendríamos para todo el tema de layouts. Como todos estos temas es un poco complicado porque entran varias variables, muchas veces uno se pone a mezclar cosas, se pone a mezclar anchuras, alturas, layout o el posicionador o las anclas. Entonces es conveniente ceñirnos a lo que queremos. Si necesitamos algún tipo de estructura, columna o tipo fila, pues irnos a un posicionador o un layout, si queremos control automático de tamaños. Y si queremos algún diseño más versátil, donde hay componentes que vayan flotando o que estén puestos en determinados sitios, pues a lo mejor nos iríamos a unos posicionamientos de tipo ancla. Por supuesto, podemos tener mezcla, podemos tener una zona, por ejemplo esta de aquí, donde tengamos un posicionamiento de tipo row layout. Y podemos tener aquí abajo otra capa, otro posicionamiento de tipo columna, de tipo como sea, o simplemente un elemento y sobre el cual disponen elementos con anclas, por ejemplo. Es decir, se puede combinar, pero siempre sin perder un poco la referencia de lo que es la estructura. Es decir, si estos rectángulos están dentro de un row layout, pues son elementos, digamos, flexibles y controlados por esto. Entonces aquí dentro, como aquí, en el momento que nos encontramos una anchura y una altura, pues es conveniente quitarlo para que no interfiera, porque si no los resultados pueden ser un poco extraños o no deseados. De hecho, este se me había olvidado quitarlo en el ejemplo. Entonces, si estamos dentro de un row layout o un call layout o un grid layout, trabajar con las propiedades layout, anchuras preferidas, máximas, mínimas o el fill. Si estamos en un posicionador normal, pues podemos trabajar con anchuras o de tipo row o de tipo column, anchuras o alturas. Y de igual manera, si trabajamos con anclas, pues tener referencia a las anclas y tener referencia a los tamaños. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Un saludo.